Colorá, colorá Sonando tambores Esa negra se amaña Al sonar de la caña Van llegando sus sabores Esa negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra en su mara Y oye caramba Con la pollera colorá Y aquí para allá La llamaca que buena está ¡Oye! Esa pollera colorá Mira cómo baila Mira cómo tiene esa pollera colorá Esa pollera colorá Esa muchacha linda Mira qué buena que está Con la pollera colorá Vaña aquí para allá Y allá para acá Que rico está ¡Oye! Con la pollera colorá Dice Goza Goza Cuando le canto a soledad Yo me siento contento Por cuando su movimiento Y mira sobre la mella Oye, tiene sabor a canela Mucho sabor a pimienta Como yo estoy contento Oye caramba Con su pollera colorá Con su pollera colorá Ay, de aquí, de aquí De aquí vaya mamá Con la pollera colorá Mira cómo baila Mira cómo goza la pollera colorá Con la pollera colorá Esa mulata con fórmula manera Viene a guarantar Con la pollera colorá Ahí se pasa Con la confera Mira cómo dice mamá Con la pollera colorá Dale mambo Dice Muy bien ¡Sulpa! Multiplícate ¡Sulpa! ¡Ay! Goza Oye, ven pa' acá Pero que dice así mamá Oye, me canto en soledad Ay, oye mi canto, ven pa' la costera a bailar Ay, acá por pues pa' buscar mamita Con fórmula madera, tú no paraste de bailar Ay, llegó el negrito, ve el sabor pa' ponerte a guarachar Por eso, ay, chupa la cantera pa' aquí no la tela 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 Oh, 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 aquí no la tela Maquini, maquinita, aquí no la tela Venga guarachar Máquino la tela Con fórmula madera Máquino la tela Aquí aquí en la costera Máquino la tela Ay, qué rico está Máquino la tela Ay, pete años pa' Máquino la tela vigente años pa'icer Máquino la tela Máquino la tela Máquino la tela Pero que va, va, va Paquinita, paquinita Paquinita, Paquinolantela Paquinolantela, mamita Y venga a guanachadlo Con veinte años y pongo a guanachad pula Paquinolantela! Paquinita! ¿�ery? Paquínita. Paquínola. Paquínola plena. ¿Cómo usad? Paquínola plena. ¡Ay, de aquí y de aquí! ¡De aquí para allá! ¡Qué huele esta mamá! Con su pollera colorá. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Con su pollera colorá. ¡Ay, vengan a gozar la salsa y la cumbia, mamá, oye! Con su pollera colorá. ¡Ay, diez más diez ! ¡Vente! ¡Ay, vejate namá! Con su pollera colorá. ¡inarron! Oye, suena el timba Cuida Mira, mira La piragua, la piragua La piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Cabejaba en el César una piragua Y vendía desde el barco viejo puerto A las noches de un amor en Chibetagua Chapoteando el pernaval se estremecía Y paseable desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas le seguía Chapoteando la de luz y de leyenda Ay, llega la piragua, guillermo, furio Llega la piragua, llega la piragua Llega, llega, llega la piragua Llega la piragua, llega la piragua Llega la piragua, la piragua Llega la piragua, la piragua Los dedos de la piragua, la piragua Con los dedos de la piragua, la piragua Y con ellos el terrible Pedro Artugia Con las noches en los sueños le arrancaba Un melódico ruger de hermosa bruga Donde rosas y ahora viejas ya no reman Ya no cruzca el medremán allí en el agua Son los que dan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando en la pirámide Ay, ya era la pirámide Guillermo Cubillo Ya era la pirámide, ya era la pirámide Aguata Ya era la pirámide, ya era la pirámide Y dice, como no, se inare Se inare Fui yo Ahora Vamos a ver La pirámide, la pirámide La pirámide, la pirámide Ay, ya era la pirámide, la pirámide La pirámide, la pirámide, la pirámide, la pirámide La pirámide, la pirámide, la pirámide, la pirámide